Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes, que es el paciente paliativo ante la nutrición, nutrición y alimentación creativa al final de la vida. ¿Por qué existe cuando se presenta ya esta situación, cuando la enfermedad ha avanzado, el rechazo hacia la comida? El paciente ha perdido peso, a veces mucho peso, y que lo puede llevar a un estado que se llama caquexia cancerosa, que es un grado muy alto de nutrición en los pacientes oncológicos. Hay alteraciones de sabores y dolores, donde el paciente ya no percibe el sabor característico de los alimentos totalmente, parcialmente, o todo le sabe a hierba seca, a metal, que es lo que refieren los pacientes, igualmente pasa con los olores. Esa es alteración en el nivel cognitivo, esas causas físicas, ese deterioro físico, y desde luego esa depresión y esa ansiedad. Igualmente, por algún tipo de tratamiento médico que está llevando todavía paliativo, tratamiento oncológico, o tratamiento para el dolor o algunas situaciones. ¿Cuál es el objetivo de la alimentación? Es mantener ese placer, esa satisfacción, y que esa vamos a favorecer y que vamos a adaptar al paciente y a su familia por esta situación, ya cuando la enfermedad ha avanzado, ya cuando el paciente se encuentra en una etapa de cuidados paliativos, que recordemos que no es el final de la vida, ya no es la etapa paliativa, pero sí también se va a presentar o se puede llegar a presentar esta parte que llamamos pues el final de la vida. Igualmente, controlar esos síntomas que afectan a la alimentación, varias situaciones, varios síntomas que ahorita vamos a ver, van a afectar a la alimentación, como son esa mucositis, esas llaguitas, esas fruteras en la boca, ese problema para deglutir, esterifagia, gerostomía, que es cuando no se produce suficiente saliva, o esta es escasa, muy pegajosa, cuando hay anorexia, cuando se les va el apetito, siempre hay que procurar un buen estado bucal, y hay que atender a los gustos del paciente en cuanto a su alimentación, pero respetando las pautas dietéticas, para esta, ya cuando se presentan estas situaciones. Pues, existen las modalidades del soporte nutricional, de la intervención nutricional en estos pacientes, y la primera sería, pues, la alimentación oral. Lo normal, lo que comemos, este, normalmente, y que se va, este, por la boca, pero que va a poder sufrir algunas modificaciones químicas, físicas, o mecánicas. Igualmente, lo que es la nutrición enteral, que, bueno, ya es cuando se está colocado, o se coloca una sonda, una sonda nasogástrica, que se ocupan fórmulas enterales, que también en la alimentación oral se pueden utilizar, o ya que la vía de exceso va a ser la boca. En algunos pacientes ya está colocado, o, bueno, el, este, el familiar, el no paciente, pide que se le siga dando una, una, un aporte todavía, este, endovenoso. Igual, mantener esa hidratación en el paciente. Bueno, en cuanto a nutrición oral, es lo normal, lo que comemos, los alimentos que conocemos, en las texturas, este, quizá de un inicio, tendríamos que modificarlas, dependiendo de la situación, que ahorita lo vamos a ver, pero, pero cuando hablamos de nutrición oral, hablamos de todo lo que se entra, este, por la boca, incluso estas fórmulas enterales, que vienen en botecitos, para beberse. Cuando hablamos, bueno, de este soporte nutricional enteral que el paciente ya haya tenido colocado, o se decida colocar, una sonda nasogástrica, o incluso una gastrostomía, o una yeyunostomía. La nutrición enteral, ya cuando es por medio de una, este, de una sonda, una sonda nasogástrica, por ejemplo, pues puede administrar por medio de jeringa, este, por bolos, por gravedad, o por el uso de una bomba de infusión. En todas estas situaciones, siempre hay que tener muchos cuidados, como es la revisión continuada, del equipo, de la bomba y todo esto, el aseo de la zona con agua tibia, o con una solución salina, un adecuado, adecuado aseo, de la persona que va a preparar, que va a estar instalando, colocando la sonda, y administrando por medio de la sonda, esta alimentación. El paciente debe tener una posición en ángulo de 30 a 45 grados, no es recomendable el uso de fórmulas caseras, por un riesgo de contaminación, a estas alturas, una infección gastrointestinal u otra, pues no cabe, entonces mejor el ocupar lo que son las fórmulas industrializadas, las fórmulas centrales industrializadas. Debe ser a temperatura ambiente, desde luego, una vez que se ha abierto el envase, se puede conservar en el refrigerador, pero en la nevera, por no más de 24 horas. Y hay que etiquetarlo, si se preparó para todo un día completo, que lleve la hora, incluso día y hora de preparación, y que vayan correctamente etiquetados, para no confundir, por si se prepara alguna otra fórmula, no sepamos cuál fue la primera, y cuál fue la segunda que se ha preparado. Entonces debemos de etiquetar correctamente. Y en algunos pacientes, ya cuentan con este apoyo por vienda endovenoso, algunos piden que se les coloque, ya sea por a nivel periférico, o a nivel central. Va a depender de cada paciente, y de cada situación. Muy importante mantener al paciente siempre hidratado. Si es por vía oral, mucho mejor. Si no, pues bueno, por una vía intravenosa, o incluso muchas veces, ya estas venas están muy maltratadas, y bueno, se puede recurrir a una hidratación subcutánea. Hay unas sintomatologías, que conocemos como sintomatologías digestivas, signos clínicos, que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer cuando se presentan estas sintomatologías, pero que van a depender del tipo de tumor, del tipo de tratamiento y todo esto. Entonces, estas sintomatologías digestivas, o estos síntomas clínicos, se va a presentar el que tengamos que modificar la dieta, ya sea en la parte de textura, ya sea en la parte que, bueno, yo lo menciono como químicos, porque vamos a quitar esta parte que irrita, o que puede molestar al estómago, o a la boca. Entonces, estas modificaciones van a depender de la situación relacionada con el efecto del propio tumor, del propio cáncer, los efectos del tratamiento, así como de la situación que depende del tipo, y localización del tumor. Entonces, dentro de las situaciones relacionadas con el efecto general del tumor, encontramos esa falta de apetito, que va el apetito, conocido como anorexia tumoral, se allena muy rápido, sin una saciedad precoz, aunque coma poquito, se puede llenar muy pronto, esas situaciones de agencia, de hipogencia, y disgencia, cuando el paciente, pues ya no percibe el sabor de los alimentos, total o parcialmente, o que todo les sabe a hierba, o a metal, a monedas, es lo que refieren los pacientes. No son las únicas que se van a presentar cuando hay una situación relacionada con el efecto general del tumor, pero estas son las que más se presentan. En cuanto al efecto del tratamiento, bueno, va a depender del tratamiento, en este caso hablamos de quimioterapia, se van a presentar náuseas y vómitos, se puede presentar diarrea, se puede presentar esas guiaguitas en la boca, esas ulceras en la boca, que se llama mucositis. Ahora, cuando hablamos del tratamiento con quimioterapia, se pueden presentar náuseas y vómitos, diarrea, mucositis, ya lo hemos comentado, y gerostomía, así como esa enteritis post-radiación, posterior a la radiación. Y cuando el paciente ha sido sometido a algún tratamiento quirúrgico, se pueden presentar problemas de disfagia, síndrome de dumping, síndrome de post-gastrectomía, intestino corto, síndrome de asa ciega, así como síndrome de asa aferente. Ahora, en cuanto a las situaciones que dependen del tipo de localización tumoral y que vamos a tener que modificar la dieta, es por esos tumores de cabeza y cuello que la gran mayoría de los pacientes cursan con disfagia, igualmente esos tumores de esófago que cursan con esta misma situación, esos tumores digestivos que producen obstrucción intestinal y esos tumores digestivos que producen cuadros de mala absorción. Entonces, muy presente en la gran mayoría de los pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a disminuir las cantidades y aumentar el número de ingestas. Esto quiere decir que pueden ser tres comidas fuertes y tres colaciones incluso, una matutina, una matutina, y una nocturna, fraccionar, favorecer la ingesta en el desayuno, se ha visto y se ha estudiado que en el desayuno, en la mañana, en esa colación matutina, es cuando el paciente come más, termina lo que se ha servido, lo que se ha preparado, por diversas situaciones, digo, por las situaciones que más adelante se pueden presentar en el día que pueden ocasionar que al paciente se le vaya el apetito. En el caso del hospital, por ejemplo, pues vienen los médicos al paso de visita, viene el trabajador social, viene el nutricionista, que se va a estudio y todo esto, pues conforme va pasando el día, se le va yendo el apetito, igualmente pasa en la casa, ¿no? Entonces el desayuno en la mañana, esas primeras horas, igual esa colación matutina, es donde el paciente va a comer más. Tomar los alimentos que más le apetezcan, entonces si al paciente le gusta más que es fruta, si le gusta más cierto tipo de alimento, bueno, lo que más le apetezca, finalmente lo que queremos es que coma, ¿no? Cuidar la presentación de los platos, que sea un plato bien presentado, digo, a nadie nos gustaría ir a un restaurante donde esté revuelta la carne con el espagueti, por ejemplo, entonces, una buena presentación, eso también vale mucho, que siempre esté acompañado, no tenemos por qué aislar al paciente, incluso si está en su habitación, acompañarlo, ¿no? Si se puede levantar de la cama, en una silla, en un sillón, con una mesita, pero que siempre esté acompañado, lo ideal es que bajara, que fuera al desayunador, que fuera al comedor y que esté acompañado de todos sus seres queridos. Utilizar alimentos pocos grasosos, evitar esos olores fuertes que le pueden provocar náuseas y vómitos, las comidas que sean templadas a temperatura ambiente y algunos tipos de preparación que se pueden servir frías. Esto es más apetente para el paciente. Muy bien, su higiene bucal, usa tres veces al día y si es necesario, es el uso de suplementos nutricionales, estas fórmulas enterales. Bueno, todos conocemos estas marcas, no es comercial, como el Enterex o como el Enxure. ¿Qué pasa cuando mi paciente no le sabe a nada las cosas o perciben muy poco el sabor de los alimentos o que todo le sabe a metal, a monedas, ¿no? Podemos utilizar lluvias aromáticas en el caso cuando se prepare algún tipo de carne o algún tipo de pescado, el que coma o algún preparado con jamón, con panceta, la cebolla preparada, la cebolla preparada, guisada, junto a las verduras, la pasta, el arroz, las papas y las sopas, ¿no? Tomar jugos, zumos de naranja o de limón, té de menta con limón y bueno, si podemos agregar, si no está limitado y no hay ningún problema, podemos agregar un poquito más de azúcar o un poquito más de sal. En muchos pacientes no soportan las carnes rojas, ¿no? Entonces, lo que eso puede hacer es macerarlas, ¿no? Con algún zumo, jugo de fruta, con algún vino dulce o con una salsa para macerarlas. Elegir preferentemente lo que son los pescados, las carnes blancas, todas las aves, el huevo, los quesos o la leche. El té de menta con limón va a ayudar mucho a los pacientitos a suprimir ese sabor a metal, ¿no? Que tienen en la boca, evitar alimentos con un sabor muy fuerte, ¿no? Como este el café, la coliflor, la cebolla cruda, mencioné antes la cebolla, pero yo hablaba de una cebolla guisada, ¿no? Pero la cebolla cruda no, las vinagretas o el ajo es preferible tomar los alimentos fríos o templados, como ya lo había comentado, el uso de gelatina, por ejemplo, de grenetina o de algún pesante comercial, ¿sí? Que se puede mezclar con alimentos líquidos o con alimentos sólidos, ¿sí? Y que, bueno, estos, si ocupamos grenetina, pues sí puede ser en alimentos fríos, ¿no? Pero si son alimentos un poquito, pues ya templaditos o un poquito calientitos, ¿sí? No podemos ocupar la grenetina, pero sí podemos ocupar estos espesantes comerciales y esto va a enmascarar el sabor, esa higiene bucal, este, que debe de ser siempre dos a tres veces al día y después, de la, inmediatamente después de comer. La gerostomía, esta parte donde la boca está muy seca, no produce saliva y la queza y la que produce es muy pegajosa, ¿no? La higiene bucal, mantener la higiene bucal, que los labios estén hidratados, llegan a resecar, a resecarse, beber líquidos sin azúcar a pequeños sorbos, agua, este, o incluso agua natural, mucho mejor, fruta fría, hay algunos chicles sin azúcar, este, o algunos tipos de caramelos también sin azúcar para producir, este, saliva, estos, cítricos, si, esas infusiones con limón, se puede masticar o chupar, este, trozos de piña natural, solo en caso de que no tenga, este, mucositis, porque si presenta mucositis, pues, les va a molestar, este sabor ácido que tiene la piña, pero si no hay presente mucositis, o no es muy grave la mucositis, soporta la piña, que, este, mastique, o chupe trozos de piña natural, eso va a producir más saliva, hay unos difusores, si, para producir saliva, por ejemplo, y, por ejemplo, estos bastoncitos de limón, o una paleta de limón, por ejemplo, que las comidas sean caldosas, que sean abundantes en líquidos, si, que sean suaves, no, evitar alimentos muy aceitosos, y espesosos, enjuagues antes de la comida con limón, con unas gotas de limón, si, antes de que empiece, este, a comer, también produce saliva, pero, si no tiene mucositis, o esta mucositis, pues, ya son un grado, dos o tres, no, pequeños sorbos de agua, durante las comidas, cuando aparecen esta, esta mucositis, esta, esta mucositis, estas ulceras o aftas, si, los elementos deben ser blandos, por eso, lo de esta modificación química, física y mecánica, no, como pueden ser, purés, incluso a veces hasta líquidos, deben ser pequeñas tomas y frecuentes, igual vamos a fraccionar los alimentos, durante todo el día, tres alimentos fuertes, dos o tres colaciones, lo que vamos a evitar son los alimentos secos, como los frutos secos, por ejemplo, especies que sean muy fuertes, los sabores ácidos, y desde luego, bueno, el alcohol y el tabaco, no, se pueden utilizar salsas, natas, mantequillas, gelatinas, enjuagues con miel diluida, infusiones y bicarbonato, el uso de popotes o pajitas, para ver, a veces es muy necesario, estos enjuagues antes de las comidas, con agua fría, o hielo picado con frappé, y si el médico lo indica, algún uso de un anestésico local. ¿Qué se va a tomar en cuenta? Sí, estos alimentos secos, y poco aceitosos, serán alimentos de fácil digestión, preferiblemente alimentos fríos o helados, bueno, vamos a evitar lácteos y productos ácidos, alimentos fritos, fritos con nuestras salsas, que pueden picar, vinagre, olores fuertes y desagradables, olor a tabaco o perfumes, de preferencia que se cocine al vapor y a la plancha, el comedor, el asignador, la sala debe estar bien ventilada, debe descansar por lo menos una hora sentado tras la comida, lo que conocemos como sobremesa, no que se vaya a acostar, que permanezca en el asignador, en el comedor, vamos a evitar el seguimiento, vamos a ver estas pautas, y nuevamente, es de gran importancia la higiene bucal. Bueno, si mi paciente va a presentar estreñimiento, normalmente, puede ser por un tipo de tumor que tiene una obstrucción, pero, se puede presentar ese estreñimiento, por esos medicamentos para el dolor, son medicamentos opiáceos, o de otro tipo, que van a provocar este estreñimiento en el paciente, más que algún tratamiento oncológico, entonces, que camine, que realice un ejercicio físico a diario, como caminar con su capacidad que tenga, que no esté todo el tiempo depretado, esa pequeña caminata en la sala, en el patio, en el jardín, o incluso, si puede salir a la calle, pues, que camine, que haga ese ejercicio, alimentos con mucha fibra, o tomar esas fibras que se diluyen en el agua, pero, recordemos que estas deben ir acompañadas siempre, de abundante líquido, todos los alimentos, consumir todos los alimentos ricos en fibra, como los panes, las legumbres, y los cereales integrales, frutas y verduras frescas, preferentemente enteras, las que se pueden comer enteras, tomar purés de verduras, legumbres, y frutas sin colar, que vaya a ir esa fibra, beber abundante líquido, 6 a 8 vasos al día, que aquí, bueno, vamos a incluir ya en esa cantidad, lo que son los jugos, los humos de naranja, y por ejemplo, esos jugos, ese humo que se preparan con las siluelas, usar aceite de oliva de preferencia, y que pase al baño, a realizar sus depresiones, en un ambiente cómodo, íntimo, y el tiempo suficiente, que no exista ninguna presión hacia él, y que tenga tiempo suficiente, para poder pasar al comedor. Bueno, ¿qué pasa cuando se presenta la diarrea? Bueno, ya sabemos, el paciente, ya sabe que siempre hay que limpiar, hidratar esa zona afectada, por esas evacuaciones tan frecuentes, ¿no? Hay que averiguar la causa, porque esa es la diarrea, ¿no? Él debe tomar abundantes líquidos, en caso de necesario, estos sueros clínicos, no bebidas deportivas, ya sabemos cuáles son sus bebidas deportivas, no, estos sueros clínicos, comer poca cantidad, más tomas, igual, se tiene que fraccionar la alimentación, estos alimentos ricos en potasio, como es el plátano, el melón, la zanahoria, y debemos evitar comidas grasientas, alimentos, desde luego aquí, aquí vamos a evitar alimentos ricos en fibra, en los alimentos todo lo contrario, pero aquí vamos a evitar los alimentos ricos en fibra, bebidas con lactosa, y en todo caso vamos a probar, si existe una intolerancia a la lactosa, que sean alimentos bajos en lactosa, vaya, de prevencia, pues no leche, no, evitar frituras y guisos, ¿no? Cocinar al horno, al vapor, a la plancha, al papillote, esas técnicas, que bueno, que son mejores para, en esta situación, en caso, cuando hablamos ya, de los alimentos que vamos a aconsejar, que son los recomendados, en el caso de diarrea, ¿sí? Hablamos de este, de caldos desgrasados, y que sean ligeros, los jugos, que sean sin pulpa, y poco azucarados, ¿no? Como puede ser lo de manzana y zanahoria, si se toleran los líquidos, si tomar alimentos fáciles de digerir, ¿no? Como son los purés de manzana, el arroz cocido, o las pastas, este, cocidas, hervidas, la banana, el plátano, el pescado, pollo hervido, las papillas, de harina de arroz, si hechas con agua, o si hay tolerancia, pues, este, con leche sin lactosa. Estas papillas, también nuevamente lo comento, de plátano o de manzana. Y, según la tolerancia del paciente, podemos agregar otros alimentos, como es, membrillo, fruta cocida, esta, aquí se conoce en México, como galletas madridas, esas redonditas, que son dulces, o incluso no son muy duras, desde luego, en una tortilla francesa, estas papas cocidas, o en puré, y consumir de forma moderada, lo que es el azúcar y la sal. Claro, yo comentaba, cuando el paciente, que tenía estos problemas, para percibir los sabores, que podemos agregar un poquito más de azúcar y sal, pero va a depender de cada paciente, ¿no? Alimentos desaconsejados totalmente, en el caso de la diarrea, son esos condimentos muy irritantes, como el pimentón, o la pimienta, alimentos flatulentos, como es la col, la coliflor, los rábanos, los pepinos, pepinillos, y los pimientos, el café, el chocolate, las bebidas alcohólicas, o estas bebidas gaseosas. ¿Qué pasa si mi paciente presenta este problema? De disfagia, ¿no? Hay signos de alerta, como la aparición de arcadas, tos, un babeo, este, más de lo normal, el paciente, este, no puede pasarse sus alimentos, y lo, y lo deja en la boca, ¿no? Lo sigue masticando, y bueno, se está presentando esta situación, de pérdida de peso, en este, en el paciente, en el paciente, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto, de cómo vamos a abordar la alifagia, ¿no? ¿Qué alimentos, no? Debemos de cambiar la textura de los alimentos, va a ser necesario el uso de expresantes para los líquidos, ¿sí? En el que puede ocupar grenetina, ¿sí? Puede ser un buen sustituto, pero, en caso de que sean alimentos, este, frescos, alimentos fríos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pues se pueden licuar, este, con el calor cuando se ocupa la, la grenetina, pero, para alimentos ya a una temperatura, ambiente, una temperatura un poquito caliente, debemos ocupar espesantes. Sustituir la leche líquida, ¿sí? Puede ser riesgo de broncoaspiración, por yogur, natillas, este, cremas, y se puede dar, este, leches y se espesa con cereales, o con galletas, este, batidas, o con el mismo, o con un espesante comercial. Debemos de evitar esas consistencias mixtas y no homogéneas, por ejemplo, esas sopas con fideos, esos yogur con trozos de fruta, o si es una, este, una crema que se conoce como crema de zanahoria, o una crema de calabaza, una crema de chayote, por ejemplo, estos, este, tipos de sopas de forma de crema, que, que, que no lleve trocitos, que, que esté bien, como este, homogénea. Alimentos que se fraccionan, ¿no? Los frutos secos, las galletas, las papas fritas, todos estos que, 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 que al momento de morder, si se desgregan, se, se fraccionan, ¿no? y si hay mucositis, pues, incluso, cuando se fraccionan, pues, provocan dolor, ¿no? Alimentos que se peguen con facilidad al paladar, como es el puré, un puré de papa muy seco, este pan de, de molde, este, aquí en México lo hablamos como pan bimbo, ¿no? Este pan de caja, la lechuga, estos, este, este panecillos, o polvorones también, ¿no? que son muy secos, también evitar esos alimentos que se resbalen, ¿no? Como son los guisantes y las habas que se le pueden resbalar y pueden provocar, pues, un dolor y un problema en estos pacientes. Alimentos que desprenden líquidos cuando se muerden, ¿sí? Como es la, este, la, la naranja, por ejemplo, ¿sí? El paciente debe estar despierto, ¿sí? Debe estar bien despierto, consciente, ¿sí? Nunca debemos dejar, eh, solo al paciente mientras esté, mientras esté comiendo, siempre estar acompañado, aunque esté en su habitación, eh, eh, o baje, o vaya al asesorador, al comedor, siempre debe de estar, este, acompañado, ¿no? Que no hable, ¿no? Que se concentre en la alimentación, evitar, igual, incluso distracciones con, con el televisor y todo esto. La postura, nunca, este, dar sentado al enfermo tumbado o recostado, sino lo más incorporado, este, eh, posible, pero nunca dar, perdón, dije sentado, si debe de estar sentado, perdón, nunca debe de estar, este, en una, estando el enfermo tumbado o totalmente recostado, ¿no? Debe estar sentado en la posición adecuada, mantener la cabeza recta, recta, perdón, este, la barbilla paralela al suelo, o algo inclinado hacia adelante. El procedimiento, no vamos a meter demasiada comida al paciente, o que no se meta demasiada comida al paciente a la boca, ¿no? Incluso vamos a ocupar una, una cuchara, este, pequeña, aumentar el número de ingestas, en lugar de mucha cantidad de una sola vez, ya lo hemos comentado, en fraccionar, ¿no? Tres comidas y tres colaciones, por ejemplo. En caso de desfajías leves, los popos de las papillas, disminuyen el riesgo de atragantamiento con los líquidos, ¿sí? Hay unos vasos y algunas tasas adaptadas para esta situación, como la de los niños, por ejemplo, ¿no? Si se le tiene que dar de comer, si uno lo está apoyando para comer y beber, porque ya no puede realizar solo esta actividad, ¿sí? Al tener un bolo de sólido y otro de líquido, para facilitar el paso de la comida, ¿no? Pero no dar líquidos mientras tenga contenido, mientras tenga ahí un bolo, mientras esté masticando este, ese alimento en la boca. Esperar a que trague, ¿sí? Hasta que, ya hasta que dé gluta, ¿sí? Para el otro bocado. Nunca, si tiene bocado en la boca, ¿sí? Darle otro bocado, hasta que dé gluta, hasta que ya lo pase. Entonces, dar otro bocado, otra ración. Inclinar la cabeza hacia abajo, en el momento de tragar, ¿sí? Y esto para el paciente, ¿sí? Facilitando la elevación de la narinja, ¿sí? Y siempre estar a la altura del paciente, ¿no? Que no sea mirada, ¿sí? Los ojos coincidan con los ojos, este, del paciente, y estar cerca, ¿no? La higiene bucal, ¿no? Siempre es muy importante la higiene bucal, que no queden restos de comida en la boca. Bueno, preparación de purés, ¿no? Este, que es muy importante en muchas situaciones, ¿cómo van a ser estas preparaciones? Que vamos a preparar solamente, pues, una, la ración, que pase para ese tiempo de comida, procurar no hacer muchos, digo, si se pueden, este, hacerlos al momento, ¿no? Pero si en todo caso, se llevarían, pues, a refrigeración, que no es lo más aconsejable, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, dentro de estas recomendaciones para esa preparación de puré de papillas, es dos raciones, ¿no? Hacer dos raciones, sí, o, este, de 100 a 200 gramos, o una de 300 a 400, este, gramos. Bueno, cuando hablamos de la parte nutricional, pues, asegurar el, el aporte proteico, ¿no? Incluso podemos agregar algún tipo de proteína en polvo, ¿no? Antes de cocinar, retirar las partes que dificultan el triturado, quitar las partes que se quedan ahí, que, que no permitan que el triturado, ¿no? Y se dejan estas para mejorar el sabor, eh, pues, se quitarán antes de, de que sean triturados. Los alimentos en trozos, este, pequeños, facilitan la cocción, hay que partir en pedazos pequeños, para que sea mejor la cocción, ¿no? Una textura homogénea, podemos pasarlo por un colador, ¿no? Si queda, espeso, podemos añadir leche, poco a poco, o agua, ¿sí? A la temperatura del puré, nunca ni fría, ni caliente, sino a la temperatura que esté el puré. Si se queda líquido, sí, perdón, si queda líquido, añadir legumbres, o si queda muy, muy líquido, sí, pues agregamos, este, ya sea, más legumbres, o una, una papa cocida, estas boronas, este, de pan duro, o féculas de maíz, o bueno, ya un espesante comercial. Lo ideal es consumir, prepararlos para que se consuman en el momento, y o conservarlos, pues no más de 24 horas en el refrigerador, que esto no está consacrado, lo mejor es que se preparen en el momento. Se pueden congelar, pero no, no es lo más, este, lo más adecuado. Las formas de cocción, ya sea hervido al vapor, o microondas, pero siempre que se mantenga esa humedad del alimento, ya que esto va a favorecer, va a favorecer una textura uniforme, pero en el caso de guisos y estofados, que se cozan bien, que se cozan en este tiempo adecuado, en una olla, en una olla express, sí, para que esté, esté más tierno, ¿no? Esa salsa, ese líquido va a generar humedad, sí, y también va a potenciar el sabor. En caso de que se presente a la plancha, o digo que preparemos a la plancha, a la brasa, a las brasas, a esto, ya sea al horno, frito, salteado, sí, bueno, que estén abundantes, con abundante líquido, ¿no? Que tengan esa humedad necesaria, para que, este, no se entran secas, ¿no? Si un paciente tiene gelostomía, pues este puré, si está muy seco, también, pues va a tener problema, igual tiene disfagia, va a tener problema para deglutirlo. En el caso de que se ocupen pescados, o terneras, cerdo, pollo, ¿sí? En ambos casos, pues, que pocos ingredientes para potenciar el sabor, ¿sí? En el caso del pescado, mejor usar pescados blancos, ya que confiere mejor sabor, y un olor, este, más suave, ¿no? No es tan penetrante como otros, con algunos pescados. La leche suaviza el sabor, dejar marinar un rato el pescado en leche, este, va a suavizar mucho el pescado. La trucha y el salmón, las conservas, potencian el sabor. En el caso de las terneras, el cerdo y el pollo, pocos ingredientes, igualmente, para potenciar el sabor, comprarla picada, o picarla, ¿no? Picarla, incluso a veces muy finamente, ¿sí? O que sean muy pequeños los trozos, que se vayan a cocer. Es mucho mejor la carne magra, sin grasa, que no sea esa carne muy fibrosa, ¿no? Que no sea tan fibrosa. Para ello, es mejor el uso de la carne de cerdo, o de las aves, incluso sobre la carne de res. El huevo, usar siempre, que estén bien cocidos, previamente. En el caso de las pastas, ¿sí? Cocerlas hasta que estén muy blandas, y triturarlas con agua, ¿no? Depende de la cantidad, pero más o menos unos 100 metros de agua, ¿sí? Este, y luego ya, agregar el resto de los ingredientes. Preparar poca cantidad, ¿no? Y comerla, pues, ya inmediatamente, lo antes posible, porque recordemos que las pastas llegan a apelmazarse. En el caso de las frutas, que no sean más de dos, este, frutas, y no más de dos raciones, sí, en una misma papilla. Es importante que estén en su punto de maduración, que no vayan a estar un poco ahí verdecitas, sino que ya estén en su punto adecuado de maduración. El uso de espesantes, esos espesantes comerciales, hay muchas marcas, ya lo sabemos, pueden ser a base de maíz o de goma de algarrobo. ¿Cómo están? Mientras, bueno, ahí vienen las indicaciones, ¿sí? De cuánta cantidad vamos a agregar de ese producto para obtener una textura, ya sea de néctar, de miel o de pudim. Muy importante, y me gusta mucho tocar también este tema, los aspectos éticos, ¿no? Porque mi paciente ya se encuentre la enfermedad avanzada, o sea, en la etapa final, dejar de darle un alimento, una probadita de un yogur, tanta gelatina, o sea, no debemos de dejar de alimentar. Ya la parte nutricional, a lo mejor, pues ya no sería tan importante, entre comillas, pero esta parte de sí proporcionar a mi paciente ya una etapa avanzada, ¿sí? Alimento. ¿Cuáles son estos principios? Autonomía, beneficencia, no maleficencia, y desde luego, justicia. Estos aspectos éticos, bueno, podemos hablar de fases en el tratamiento de la enfermedad. Desde luego, cuando hablamos de esa fase curativa, la nutrición, la alimentación, recibir esos nutrientes son muy importantes, ¿no? Y la hidratación son obligatorias, bueno, también en la parte paliativa, ¿sí? Hablamos de que todavía la nutrición tiene un papel fundamental, es posible, desde luego, también está hidratación, con la parte agónica, por eso lo puedo entre, como pregunta, como duda, claro, claro, ya lo vuelvo a repetir, la parte de la nutrición, pues ya a lo mejor ya no es una parte importante, pero es esta parte de la alimentación que el paciente pueda llevarse, aunque sea, como lo he comentado, una cucharadita de yogur, de sopita, de papilla, este, este líquido, ¿sí? Entonces, la alimentación, desde luego, la hidratación deben de realizarse. Hay que tomar en cuenta esta parte del valor social y simbólico, ¿no? Para este paciente que hace en cuanto hay una etapa avanzada, ¿no? Esta parte del cuidado básico, bueno, el sentimiento de culpa, siempre, siempre he recomendado mucho a mis pacientes, a mis familiares, desde el mismo momento del diagnóstico, ya no se diga, ya en una etapa paliativa, y una etapa, pues, final, ¿sí? El acudir con el psicólogo, con el psico-oncólogo, es natural, la pérdida del apetito, este, ya muy avanzada la enfermedad, hay una sobrecarga emocional añadida, hay que buscar información, eh, eh, pero con, eh, gente profesional, los psicólogos, psicólogos, y la parte nutricional, pues, con los nutricionistas y todo esto. Bueno, ¿cuál es el objetivo? No olvidar, el líquido no es lo mismo que la comida, aunque el paciente se encuentre ya, pues, en una etapa, una fase terminal, sino solo puro líquido, pura agua, puro, este, hidratante, ¿no? Eh, un jugo, un zumo, una papilla, eh, un licuado, eh, incluso hasta un suplemento nutricional, que bueno, sabemos que, pues, ya, esta parte nutricional, ya lo he comentado, eh, pues, ya no juega un papel fundamental, pero no solo puro líquido, ¿no? El líquido no es lo mismo que la comida, la deshidratación, no significa sufrimiento, el paciente no tiene por qué llegar a un estado de deshidratación, eh, tampoco forzar la alimentación, en esos pacientes ya, más avanzada de enfermedad, pues, solo va a conseguir cansar, el, eh, el cuerpo, eh, va a pedir lo que, lo que requiere en ese momento, ¿no? Eh, comer no puede revertir el proceso subyacente, ¿no? La pérdida de interés en los alimentos es un fenómeno natural, cercano a la muerte, el cuerpo toma solo lo que necesita, la reducción de la ingesta de alimentos no acorta la vida, es simplemente una señal de que el cuerpo ya no puede metabolizar, eh, los alimentos. el paciente no se está muriendo por no comer, sino que no come porque se está muriendo. Cuando la muerte está próxima, esas necesidades energéticas disminuyen, ¿no? Ya, ya empieza a haber un desinterés por parte del paciente, eh, no debe ser así por parte del familiar, ya va, como lo vuelvo a comentar, esa cucharadita de yogur, de gelatina, de algún caldito, de alguna, este, papilla, ¿no? Entonces, sí, esos problemas igualmente para tragar, incluso no porque tenga desfagia o alguna otra situación, pero pues ya muchas veces le cuesta trabajo tragar, ¿no? hay que ofrecer con regularidad, pues algún tipo de helado, alguna paleta, algún sorbete, de preferencia, pues del sabor que siempre le ha gustado, ¿no? Ya empieza un nivel de conciencia, este, muy bajo, ¿no? Entonces, hay que buscar humedecer con gasas, este, húmedas o spray, la boca, ¿no? Hidratar los labios con cacao o con aceite, pero ojo, si el paciente está recibiendo oxigenoterapia, no podemos ocupar este vaselina. Entonces, mantener esos ojos hidratados, incluso esa piel hidratada, ¿no? Ya no digamos también los labios, pero esa piel con algún tipo de crema, no tenemos por qué que llegue esa deshidratación corporal o esa hidratación en los ojos, ya no digamos esa hidratación en la boca, ¿no? Y que el mismo organismo pues llegue a este estado. Entonces, no, este, no tenemos por qué no mantener a nuestro paciente con ese alimento, con esa cucharadita de yogur, con esa cucharadita de gelatina, con ese, con esa papilla, ¿no? Ya en la parte agónica, bueno, pues ya es muy, este, muy difícil, pero sí mantener este al paciente hidratado en todos, este, los aspectos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Arturo Olimpo Castro Álvarez, mi correo, en Facebook me pueden encontrar como Onconutrición Castro, me gusta mandar una solicitud, pero que a lo mejor sea el grupo que he creado, que se llama ahí en Facebook, Onconutrición, Asociación tanto lo que publicó en Onconutrición Castro, también lo publicó en este grupo. Muchas gracias por su atención.